aquí paseando por la federa nada más hago ese video porque si ya llevo pues por menos media hora correteando aquí a esa navecita roja que va adelante pues de repente por tramo se agarra a sus 130 140 se brinca a los topes, me extraña por eso se me hizo raro, nunca los ves así, incluso ahorita voy a hacer un repase, ya más los estoy pasando voy a hacer un repase, después así haciéndonos huellas pero ahorita va a hacer eso no sé, no sé, no hay clima, es lloviendo con un poco de prisa creo pero bueno pasando así el reporte vamos a ver, vamos a darle unos 20 segunditos más a esto y pues si aparece alguna novedad pues ahí les estaré haciendo su video a ver si les traigo a uno pero no es con los américos ya se fue, ahí esta, dos rayitas subida 110, muy bien y ahí vamos nosotros los más idiotas pero bueno nada más para hacer el reporte yo como sea soy un auto particular y él carga 50 personitas un poco menos tal vez pero así es la novedad ahí nos dejo para que vea como si vamos a 110 y empezara jejejeje a ver pues bye bye